Hola a todos y a todas, mi nombre es Carlos Montre, soy adicto de Cultura de Machado en Chile. Soy adicto de Cultura de Machado en Chile, soy adicto de este circuito de conferencias que se inició a fines de la conferencia de mi. Y se va a continuar con el día 14 de junio, la intención que puede aproximar a la cultura de la mañana, a las instituciones, las que, en particular a los estudiantes y académicos y trabajadores. Y adicto de hoy, adicto, incluir dentro de los estudios una audición docente, destinada a través de los brasileños, del profesor Antonio Milano. Y a todos por honor, en otras cosas, los vasos públicos que vinculan la obra de todos los estudiantes. Y a todos si me mueve a la escuela, esto es el marzo, con nosotros, con su de los brasileños. Entonces, yo creo que va a ser un gran retorno para este sitio y solo agradecerles por su presencia y agradecer también a su invitación de paseo, a su invitación, a su invitación, a su invitación, a su invitación. Gracias por su invitación. Gracias por su invitación. Gracias por su invitación. Gracias por su invitación. Gracias. 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 Ilda Hilst, que vocês devem saber que é uma grande poeta brasileira, figura singular e muito questionada, disse que ficava besta quando alguém entendia o que ela escrevia, não é? Eu fico besta quando me entendem. Alguns criadores são rejeitados em vida e o reconhecimento solo llega años después de su muerte. Pensamos en Ezra Ponte, que es uno de los modelos de nuestra cultura en Brasil, principalmente los concretistas, ese gente más de la vanguardia. Detratado en Estados Unidos de América por su relación con el fascismo. Él vivió en Italia y apoyó Mussolini. Pero era un gran escritor, independiente de su visión política del mundo. El libro de él es extraordinario. Deixó los cantos. Es realmente algo que inauguró una nueva literatura en el mundo. No hay que reconocer eso. Paul Celan, por ejemplo, que es otro gran autor, ya traducido y publicado aquí en la Universidad de Brasil por el profesor Cotter, un libro extraordinario. Él era odiado porque, apesar de ser, él era muy hermético y era judeo. Entonces, aquí en Brasil, nosotros no tenemos mucho problema con los judeos, ¿no? Pero en el mundo hay. Y él era odiado en Europa por ser judeo. Y aquí en Brasil, las personas ni preguntan si es judeo o alemán, de dónde viene, porque nosotros, en general, somos... El brasileño es el único país del mundo. Alá, está un libro de uno de nuestros grandes sociólogos, que dice que el brasileño, al contrario de otros pueblos del mundo todo, es uno en casa y otro en la calle. Él es muy liberal en la calle y es muy machista dentro de casa. Al menos las mujeres dicen eso, nosotros, brasileños. Una vez yo estaba viajando y me preguntaron, ¿Vocí es brasileño? Él me dijo, ¿Brasil? Yo le dije, ¿por qué? Porque ustedes están acabando con corrupción y es modelo para el mundo. El día que hicieron eso en Canadá, no sobra nadie. Yo le dije, ¿qué es bueno? Bueno, debemos citar las antologías y las colecciones de los clássicos que pretenden preservar otras obras de nuestros escritores. Entonces, yo quería mostrar un libro, que es una colección de la poesía latinoamericana extraordinaria. Mostra aquí, por favor. Primero, voy a mostrar la abertura de mi parte. Mostra esta imagen, por favor. Nos somos hombres de letras buscando una nuven de letras. Una tag nas neves. Esos somos nosotros, escritores. Esa es una poesía visual de un uruguayo llamado Languín. Ahí está el nombre de él. Es Clemente Padín, de Uruguay. Un trabajo realmente extraordinario. Entonces, debemos citar. Es el caso de la bibliografía. Onde es que se encuentra la literatura latinoamericana? En la biblioteca Jacúchia, en la Venezuela, en el Fondo de Cultura Económica, que tiene monumentales obras de nuestra literatura. Y en el Fondo de Cultura Económica, do México, también otra gran editorial. Y luego, tenemos gran editora en Argentina, en Colombia, en Brasil, en España, etc. Vale resaltar esta antología, que es la próxima. Es un libro extraordinario. Estuve en España, recientemente, encontré varios libros. Este libro es fantástico. Ele da una visión de un nuevo en América Latina. No está con los antiguos. Está mostrando panorama. El título es enganoso, porque dice que es una escritura de transtexto de la poesía americana latina de 1960 a 1979. No es. Los autores es que nacieron entre 1960 e 1979. O sea, muchos de ellos están vivos. Hay una otra publicación en Argentina llamada Surdos, que es una forma de izquierda, de contracultura. También es una... Yo no traigo ahí a imagen de ella, pero es fantástico. En verdad, la antología, que se desarrollaron con estos criterios de selección, se refiere efectivamente a la mayoría de autores en actividad hoy en día. Y a un momento histórico vivido por estos autores, que es contemporáneo nuestro. En que la noción de identidad nacional transcende a su subjetividad local. Porque la mayor dificultad que tenemos de viajar por la América Latina y leer varios países, cada país tiene suas idiosincrasias, tiene suas maneras de ver, y las personas, efectivamente, tienen dificultad para entender los otros países. Por ejemplo, ellos mismos dicen, a actitud que otorga a estas escrituras un registro de tensión y desencanto que nos revela un individuo excindido, o sea, separado, cortado, que no encuentra espacio en nuestro propio territorio y, consequentemente, descentrado. Hay una nueva literatura que voy a intentar explicar esto para ustedes. Vale decir, el cuerpo de nuestra heterogeneidad continental, la nueva concepción de intertextualidad, que nos pasamos de un libro para otro y traemos de un libro para otro. Una vez, escandalizei en una palestra mi en el Rio Grande do Sul porque yo dije que somos todos plagiadores. Porque somos todos plagiadores. Unos, conscientemente, otros, de una manera inocente, otros, hasta perversos y criminosos. Pero somos... Porque nadie escreve en el vacío. Nosotros solo escribimos encima de una experiencia de convivencia, de troca, de formación con otros autores. Entonces, este cuerpo de autoreogeneidad, de intertextualidad, de diálogo con autores diversos buscando una identidad, además de la estreita del sentido autoral. El autor, él es expresión de un momento o de una época, aunque él tenga siempre una marca propia en lo que él desenvolve. Algunos hasta ni conseguen eso. Y conseguen ser buenos, apesar de eso. Y más, el confronto, por ejemplo, de antipoesía de Nicanor Parra, ahí en este libro, con herencia neobarroca de Lesama Lima. No tiene nada que ver un autor con otro. Son mundos diferentes. La disputa entre los versos libristas de la poesía de la poesía de la poesía de protesto, de la poesía marginal, que duró mucho en el Brasil en la época de la dictadura y después de la dictadura, con el geometría y ideográfico de los concretistas y poetas visuos al lado de que es hoy neobarrocos y restauradores de las tradiciones y de la clasicismo. De vez en cuando hay un propio Humberto Eco, pero dice que la literatura vive en ciclos y siempre vuelve a sus originos. Está siempre intentando recuperar y hacer lo que fue dejado para atrás y trabajar. En Brasil, hubo varios movimientos, inclusive la geración de 1945 fue en ese sentido, de recomendar y hacer la literatura. Los fenómenos comunes también en los contos, en los romances y en las artes más performáticas de nuestro tiempo. Apesar de la intención de superar los ismos, los manifestos y las escuelas literarias. En nuestro continente conviven los expatriados. Nosotros somos un país de inmigrantes. Cuando Trump habla de no recibir inmigrante, hay que mandar toda la población de Estados Unidos para fuera porque salvar un poco de los exterminos que ellos practicaron por ahí, ¿no es? Fugiendo de las dictaduras, los marginais y los marginalizados, que somos muchos, los autores oficiales y hasta los canonizados, al lado de los que son relegados de las ediciones nanicas, textuales, que pagan por las sus propias ediciones, y hasta los libros de arte para los coleccionadores. Yo tengo una editora de este tipo. A veces yo publico tres ejemplares, seis ejemplares, quinze ejemplares, son libros bellísimos, feitos con ediciones fantásticas. Ahí yo transformo en qué? E-book. Ahí es para todo mundo, quien quiera, de gracia, va a la mi página, hay unos 80 e-books de este tipo a disposición de ustedes. Los escritores en línguas indígenas, que también habitan en nuestro territorio, y hasta el caso de los brasiguajos, que escriben en un dialecto combinando portugués, español y guarani. Es un libro importante. Inclusive, en este libro aparece cosas de los brasiguajos. Faça estas consideraciones para que futuras ediciones de este seminario considerem estas fontes y descubran nuevos talentos, pero con la obra literaria que justifique a suya legitimação. Es un buen consejo de director que verifique, diga, esto está bien, debemos apostar neses nomes, etc. Pero no ficar solo en los nomes canónicos ni oficiais. Dar oportunidad a nuevas voces, a nuevos estilos, a nuevas vertentes. Além de autores ya consagrados, merecendo estudos más aprofundados y actualizados. Alguien que tenga algo realmente nuevo para hablar de estos autores antiguos, mejor aún. O sea, no privilegiar apenas los autores oficiais, reconocidos por la academia más tradicional, sino considerar a voz renovadora hasta dissidentes. Dissidentes, por cierto, es el título de una antología que acabo de comprar en España fantástica. Se llama Dissidentes. Yo estoy publicando y traduziendo para mi página web. Yo adoro el libro porque él dice así, quien quiera traduzir, quien quiera copiar, reproduzir, es libre, absolutamente libre el uso de lo que está contigo en esta antología. Y tiene cosas extraordinarias. Vale la pena. Muchos de ellos ya están en mi página web. Muchos de ellos. Por cierto, este es el título de una extraordinaria antología de poetas en la contramón, publicada recientemente en España por la editora La Oveja Negra de Madrid en 2015. Coisa nueva. Y cabe aquí también ressaltar la antología poética iberoamericana, traducción de Anderson Braga Horta, Fernando Mendes Vianas y José Jerónimo, fue publicada por ustedes. Fue publicada por la asociación de agregados culturales iberoamericanos en 2006. Yo no trajo la capa, pero es un libro que está ahí disponible. Certamente que hay una corrente defendiendo la cuestión del olhar. Es muy de moda en la academia se hablar es el olhar, la manera de ver como forma posible de entendimiento de estos fenómenos en el campo de la creación literaria y artística. Tiene su razón de ser. Certamente que orienta pero también subjetiviza el fenómeno. Yo voy a saber la opinión de alguien sobre alguna cosa. Interesante saber el olhar de fulano sobre Beltrano, lo que ellos dicen, como ellos entienden de aquella forma, pero es siempre una versión, una manera de entender. Y si no confiemos, no conocemos el autor y si no olamos, probablemente van a salir frustrados de esta experiencia. En la historia de las artes y de las literaturas, los críticos siempre tuvieron a pretensión en la iglesia, está en el estadio de fútbol, también está en la literatura, ¿no está? Você empieza a hablar de un autor y la persona enviesa el olhar, y yo a poco de días atrás estuve en una situación de estas. El profesor aquí mismo me olhaba con mucha estranheza con las cosas que yo iba diciendo, porque yo cometi el pecado de decir que había una rixa entre Jorge Luis Borges y Girondo, un gran poeta argentino, y ellos realmente se odiaban, no gustaban de los otros. Lógic, no fue una cosa tan explícita, pero todos los buenos años sabían que ellos se detestaban y estaban en universos completamente diferentes. Y los dos son grandes, los dos son extraordinarios, sin duda ninguna. El século XX fue una asociación de ismos, desdobrando, se contrapondo, se negando, se restaurando, imbricando, polemizando, demoliendo y restableciendo postulados y valores. Es así, ¿no? En las artes, en la política, en el comportamiento, en los movimientos sociales y económicos. Porque la literatura está en parte del universo y todo está contaminado por los mismos valores. No constituirán exactamente etapas. No puedo decir que estos ismos eran etapas de la literatura, de las artes, de la cultura. No. Por cuanto las fueron concorrentes y conflictantes dentro de un proceso de renovación que se resume, grosso modo, en el modernismo, en el futurismo, en el postmodernismo, en revisión como el surrealismo, el neobarroco, dadaísmo, etc. Son centenas de correntes estéticas. Unas até muy próximas de otras. El caso del postmodernismo, el caso del hipermodernismo que estamos hablando aquí ahora. Todo ahora no campo del globalismo, de la teoría de la complexidad, de Edgar Morin, y del holismo, que es este mundo que estamos viviendo. En nuestro entendimiento, no basta reconocer el talento de los grandes escritores. Devemos también descubrir y revelar nuevas vertentes y valores. Este es el papel de la universidad, no ficar volcada apenas porque ya está consagrada. Descobrir valores. Convén resaltar la extraordinaria disponibilidad de sites pessoales e institucionales de autores clássicos y contemporáneos de todos los países de América. Extraordinario que hay en la internet para visitar. A mi página, les voy a mostrar unos números que van a ver que está decaiendo. Ella crece todos los días con ayuda de los jóvenes que está ahí como una de diseño. A gente publica una media mínima de tres páginas por día. Significa mil por año. 14 años tiene 15 mil. Y está disminuiendo las frecuencias. Por qué? Concurrencia. Muchos sites personales que antigamente no existían. Y una página de fulano de tal yo prefiero que de un de un mirando. Yo voy directamente. Pero a veces a mi es mejor. Por qué? Porque a gente tiene una visión externa de la obra de él. Él no tiene autocrítica muchas veces. Con acessibilidad por computadores fixos, pero también por tablets y celulares. La hipermodernidad que permite la combinación de qué? La movilidad y la ubicuidad con la ánima, verbe, voco, visualidad. Es una palabra que yo inventeí. ¿Qué es ánima, verbe, voco, visualidad? Los concretistas, siguiendo aquella idea de la es rapón de melopéa, fanopéa, y no es centrópéa a tercera, es naturalmente. Él falaba que, lógico, una está relacionada con la melopéa y la música, la fanopéa son las ideas y así por diante. Ahí, ellos crearon verbe, voco, visual. Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, ese grupo todo falaba de la poesía verbe, voco, visual. Ahí, yo boteí la ánima en la frente. Por qué? Porque, en aquella época, aún no conceito de la Bauhaus, era una integración de las artes, era una combinación de artes, era una collage. Se juntaba varias cosas, se pintaba, botaba un poema junto a la pintura, botaba música de fondo. Ahora, todo es digital, no importa si es música, si es texto, si es imagen, movimiento, todo es digital. Entonces, es otro mundo, por eso es hipermodero. Con aceleridad para los computadores, vamos exemplificar con nuestro portal de poesía para que se entendieran eso. Vamos lá. Próximo. Esta es mi página web. O que que yo coloquei? ¿Vocas están viendo aquel espacio en blanco? Aquel espacio en blanco es lo siguiente. Yo descubrí con una amiga de España que yo podía botar el Google dentro de mi página y ella solo veía mi página y no vería el resto del mundo. Sabían eso? Yo descubrí. Está ahí, hay un poema que habla de la palabra asoge. Bota ahí aparece meia dulce. ¿Será que hay alguna cosa que habla de la ciudad de Maué en la Amazonas? Voy a mostrar si hay alguna. Y así por diante. Impresionante. dentro de mi página. Ninguém usa esto aquí en Brasil. Yo descubrí esto hace unos cinco años atrás, no más, unos ocho años, él instaló para mí. Entonces, tú entras en la página y dice, un autor tal aparece, en qué época, todo aparece, cualquier cosa que usted buscar que está en la página va a mostrar. Esto es realmente fantástico. La otra cosa que yo descubrí, está viendo aquel numerito es el número de personas que están viendo en este momento. ¿Ves que es otro mundo? Es otro mundo. Entonces, usted clica ahí, él va a mostrar una lista de ocho, en ocho minutos. Yo ya tuve un momento, yo voy a poner un cuadro, una hora hay mil personas en ocho minutos, otra hora hay diez, quinze personas. Impresionante. Entonces, quien no sabía era el Chacrinha que decía, quien no comunica se trumbica. Você precisa se comunicar para ser público. Es lo que yo hago, naturalmente. Y es lo que hoy se hace en la literatura. Entonces, estos seminarios podrían tener versiones también abiertas al público. En la Biblioteca Nacional, coloco a disposición de ustedes, nosotros tenemos una sala de videoconferencia para algunas sesiones serem abiertas al grande público. Aquí, el portal está dedicado exclusivamente a poesía de lengua portuguesa y española. Esa es bilingüe, incluye todos los países hispanoamericanos, de España, de Brasil, de Portugal. Mostra para el próximo, por favor. A Asa tem Macau 2, na Europa tem Espanha 284, Angola 70, vamos a América Central, Costa Rica 37 autores, Cuba 67, El Salvador, República Dominicana 32. Cresceu muito a Nicarágua, 750, porque eu tenho ido ao festival de poesia na Nicarágua e trago livros e mais livros e obras de lá para cá. Eles fazem um festival de poesia na Nicarágua, eu fui ano passado e estive três anos atrás. Sabe quantos poetas havia lá? Mais de 100. 51 países. E sabe onde eles liam os poemas? Numa praça pública com multidões de pessoas assistindo. Eu acho que no Brasil eu não consigo fazer. Eu fiz um festival de poesia internacional na Biblioteca Nacional com grande sucesso. Mas o máximo que eu consegui reunir foi mil pessoas. E de lá tem milhares, milhares de pessoas. Vamos ao próximo. Argentina de 98 poesias. Bolívia 35. Brasil eu não sei quanto. Sabe por quê? Porque a página do Brasil está emprestada do país. Então, o Ferreira Goulay aparece duas vezes. Aparece no Maranhão e aparece no Rio de Janeiro que ele viveu a vida inteira. Então, eu não sei o número exato. Eu vou ter que somar, vou calcular. Embora tenha um outro programa que eu uso aí também, mas não é público, se chama Google Analytics. Ele me dá a estatística perfeita de quem usou o quê, por quanto tempo, de onde veio, que autores são mais lidos, menos lidos, etc, etc, etc. Ou seja, hoje, quem não usa esses instrumentos realmente não tem espaço. Não é? Vamos ver o quadro, não, volta, só um minutinho. O quadro temático, tem editorial, poesia visual, eu tenho 469 poetas, poesia visual, vocês veem que eu, por quê? Porque eu comecei com a poesia visual nos anos 60. Poetas 469, ensaios sobre poesia visual, tem 70 lá, poesia infantil, é um sucesso extraordinário. Que bom que sejam as crianças e jovens que estão lendo nas escolas. Todos os anos vem um ônibus com o pessoal de São Paulo assistir, conversar comigo aqui. Vem de ônibus de São Paulo, lá na Biblioteca Nacional. Hi-Kai, 77, vídeos, ensaios, e-books, tem 68, e nós estamos lá com uma pilha assim de livros para entrar, que estão autorizados, nós vamos botando dois, três por semana, para a gente chegar assim rapidinho, tudo livre, cópia livre. Futebol e poesia, porque o Brasil foi sede dos campeonatos mundiais, e ainda tem muito público para essa parte de poesia, e poesia erótica. Eu não botei o índice de poesia erótica, sabe por quê? Porque é muito frequentado por crianças, e tem poemas pornográficos também. Mas quem buscar encontra lá pelo Google, mas não aparece uma seção que você vai diretamente a esses poemas. Eu não sei se hoje tem algo chamado realmente pornografia, porque as crianças já sabem de tudo, não é? Bom, vamos ao próximo quadro. Isso aqui não é o pão de açúcar, não. Isso aqui é o índice de visitas da minha página de 2007 até agora. Teve um momento de pico, tinha mil e tantas pessoas em cada oito minutos. Uma loucura. Isso nunca mais aconteceu. E está diminuindo. Na medida que a página cresce, ela tem menos público, embora um público fiel. Ou seja, hoje em dia, a concorrência na internet é monumental. Você tem que ser muito bom para sobreviver. Eu, por exemplo, abro o meu Facebook que eu tenho. Eu me canso de ver tanta porcaria, tanta besteira ali, para encontrar algo realmente bom. Mas eu tenho esperança de que quem for na minha página encontre os bons autores latino-americanos. Então, realmente, a melhor expressão da poesia latino-americana. E brasileira, poesia brasileira em português, espanhol, inglês, francês, italiano. Por isso, vocês vão ver o próximo... Olha, no momento que eu abri, isso aqui foi anteontem. Olha o que estava visitando a página. Da Austrália até o Canadá. Impressionante. Realmente impressionante. Dá o nome da cidade, o que está lendo, aí eu vou ver a página que estão lendo para ver se está bem, se merece melhorá-la, ampliar, ou seja, tem que ser interativo, você tem que estar em contato com as pessoas, sabendo o que elas querem. Hoje, você não pode escrever apenas para um clubezinho de amigos. Não é verdade? Eu nem me preocupo de me reunir com os amigos, eu tenho seguidores no mundo inteiro, é muito mais interessante. Então, se a gente quer trazer a literatura hispano-americana para cá, tem que se valer desses recursos. Porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Embora uma quantidade de analfabetos indescritível. mais o número de interessados na literatura é monumental. Eu fico impressionado com a garotada escrevendo e publicando e mandando trabalhos e querendo coisas. Então, a gente tem que ter uma versão, quem sabe, para criança, com essas novas tendências literárias, para poder conquistar outros públicos que não apenas nós da academia. E para, na próxima vez, ter mais gente aqui comigo. Mas não vieram porque eu sou pouco conhecido de vocês. Bom, qual é a questão? Eu chamo isso tudo de hipermodernidade. Vou explicar por quê. Até a imprensa, em 1492, o mundo era regido pela expressão iconográfica, os livros eram copiados à mão, feitos à mão. Então, era de poucos para poucos. Foram séculos. De 1492 até o Renascimento, chegando até com o Gutenberg, a imprensa, você passou a ter muitos para muitos. Por quê? Porque passou a ter muitas universidades, porque elas foram criadas nesse período. Elas passaram a ter muitas editoriais. Então, se multiplicou o número de autores, de leitores, etc., etc. Aí vem uma terceira etapa que eu chamo de todos para todos, que é o da hipermodernidade. Porque a pós-modernidade acabou no ano século passado. Nós estamos agora na hipermodernidade, que é esse mundo em que você tem ligação com a casa, está sendo filmado na rua, tudo isso que vocês não precisam nem descrever porque vocês estão vivendo isso. Então, esse é o novo mundo. E a literatura, logicamente, vai nesse caminho também. E quem não se ajustar a ela, já sabendo que pede. Por isso que eu comecei só com textos, comecei a botar vídeos, comecei a botar e-books, comecei a botar entrevistas, enfim, o que for possível. E até contato das pessoas com as pessoas, porque se chama isso de interatividade. Eu tenho, se vocês forem na internet, eu tenho artigos completos explicando o que é anima, verba e vocovisualidade, que não dá tempo de falar hoje aqui, porque eu estou publicando um livro, está saindo dentro de pouco tempo. Um novo livro. Agora, eu também sou muito apaixonado pelas tríades. Lógico, poucos, muitos, todos. É uma tríade, não é? O mundo é todo, é de síntese, é de síntese, isso é outra, e assim por diante. Quem é religioso tem até pai, filho e Espírito Santo, não é? Então, o mundo é regido por tríades. A anima, verba e veja com visualidade é uma tríade apoiada pela ânima, com dois sentidos. Quais são os dois sentidos? Um é o da poesia, da criatividade. E até no meu livro, eu teço muito o que escreveu uma, a Pai Gostrover, que foi uma grande artista plástica, deixou um livro extraordinário sobre isso. Falo de Malevich, de todas essas pessoas que pensaram esse mundo ideogrâmico, e a segunda parte é a animação tecnológica, que você desenvolve tudo isso pela tecnologia. Então, para finalizar, eu queria dizer isso, olha, nosso desafio é sobreviver. Porque cada vez somos mais anônimos no meio de milhões e milhões de pessoas nessa disputa. E não tem outro caminho, não. As universidades estão defasadas, elas precisam se modernizar, elas precisam mudar seus parâmetros de ensino. O Brasil está muito atrasado nesse particular. Eu fui criador aqui de curso na Universidade de Brasília, eu sei de que estou falando. Nós estamos num momento ruim. Nós já tivemos grandes universidades no Brasil hoje, mas elas vão ser reformadas, eu tenho certeza que nós vamos sair disso aí. Voltando àquele mesmo, a pessoa que eu conheci lá, que me disse que o Brasil canadense, eu acho que com o Michel Serres, que foi um filósofo que andou pelo Brasil, ele disse, o Brasil é um país de miscigenação. E se é para ser miscigenado, a gente tem efetivamente que praticar isso. E eu fico muito triste quando a gente deixar de ser múltiplo racialmente para ser black, para ser white, quando não é mais esse o mundo que nós vivemos. A poesia não pode ser pura, não existe isso, não existe mais isso. Então, finalizando, basta, não é, gente? Danira Herder, sou eu mesmo, eu tenho vários heterônimos, um deles foi, o que eu publicava de poesia visual nos anos 50. Então, a última frase que eu quero pronunciar para os organizadores desse evento é essa aqui. Fica aqui concluindo uma convocatória às adidas culturais de nossas embaixadas espanohamericanas em Brasília, para que nos apoiem na identificação e tradução desses autores para a nossa língua e vice-versa. Ou que a gente aprenda línguas estrangeiras. Eu tenho medo que agora, pelo novo código de educação no Brasil, inglês vai ser obrigatório. Eu acho que nós vamos ser analfabetos em duas línguas. Muito obrigado. 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 Gracias.